está en el chat con un de 45 había alguna posibilidad sí se veía óptimo ya está hecho el tuit tenle cariño y tenle amor listos? sí tengo que variar algo de la banda sonora y ese tipo de cosas para la siguiente temporada pero ya lo buscaré a ver, has tirado un dado de 45 Javi el dado era de 6 caras eso es lo que te han hecho creer y aún así el 45 será múltiplo en algún universo del Dessai técnicamente ha sacado un 15 sobre 45 si hacemos la media eso es bajo en fin no ha pasado lo importante es participar en fin gente bienvenidos a otra sesión de mentiras eternas vamos a hacer un ligero resumen de la sesión anterior en la sesión anterior nuestros valientes investigadores hicieron un montón de cosas ilegales quizás a lo mejor un poco reprobables pero por una buena causa digamos que lo más suave que se hizo en aquella casa fue allanamiento de morador sí, sí, sí o sea, fue lo más suave y rotura de cajones sí, y rotura de cajones quiero decir alguien, un sectario ha tenido que además un sectario importante ha tenido que encontrarse un cajón roto de alguna de las maneras y bueno seguramente no le ha hecho mucha gracia yo tengo una pregunta importante adelante dado que posiblemente a Los Ángeles no vayamos a volver hasta dentro de un tiempo ¿se puede saber la reacción que tuvieron los señores de la casa de Trammell al ver la caja de armas llena de agua? la cuestión es en la casa de Trammell ¿alguien llegó a abrir esa caja? lo digo más que nada porque esa caja llevaba armas automáticas armas bastante potentes y difíciles de conseguir es más vamos a dar un poquito más de vuelta al asunto ¿es que acaso alguien se enteró de que allanasteis la casa de Samson Trammell? no ¿ni el propio Samson Trammell se enteró? yo no me enteré no, pero estoy hablando de la primera vez que Ralph allanó porque primero era llenar la propiedad de Trammell fue Ralph a ver ¿era el primer allanamiento de morada de Ralph? no, no es decir no te acuerdas en la misión de cuando nosotros nos estuvimos tirando de mierda con el hombre que nos encontró se encontró en el garaje creo que fue si no me recuerdo en el garaje se encontró una caja de armas la caja con las armas que llenó de agua si esa caja con armas que se llenó de agua no se ha abierto en más de medio año o al menos que vosotros sepáis si alguien la ha abierto obviamente se ha encontrado un arma automática del año 37 metida en una caja con agua durante meses eso no le ha podido sentar bien lo que quería decir es que no ha habido digamos necesidad de recurrir a las armas os infiltrasteis en la mansión de Samson Trammell Alfred se marcó un Solid Snake detrás de un guardia y después un interrogatorio y un secuestro vale está bien allanamiento secuestro interrogatorio a la fuerza amenazas vamos a ir subiendo o sea pero la cuestión es nadie se enteró con lo cual todo queda en familia bien tras perfecto digamos tras allanar la mansión de Samson Trammell el doctor Paul Utko y su frialdad que le caracteriza con su compañero Alfred Elliot se acercaron a un sótano oculto que no debería de estar ahí de hecho no figura en los planos de la mansión y averiguaron que había una sala dejaron cabo a uno de los guardias que más tarde raptarían e interrogarían a la guardia ya se daba por muerto quería huir no quería saber nada más de la secta cuando el doctor Paul abrió aquella puerta encontró un descubrimiento horrendo lo que encontró fue una sala toda de terciopelo rojo de arriba a abajo y un montón de gente practicando sexo entre ellos pero mal rollo sexo mal ¿cómo? agresiones irritaciones sexo entre muchas personas prácticas que no deben de ser nada sanas pero aún así conservó la córdura no obstante lo que vio en la pared es lo que le provocó realmente sudores fríos en aquella orgía estaba participando de forma activa una boca una de las bocas del mentiroso del más allá en la pared mientras babeaba debajo de ella había una rejilla para poder recoger las babas de la boca la boca tenía una lengua de aproximadamente unos dos metros y participaba de forma activa en la orgía y más o menos era más o menos del tamaño de un coche y había surgido de la pared de la nada con dientes horribles podridos y enormes cerró la puerta y nadie se enteró de nada otro de los descubrimientos fue en la biblioteca no tan traumático fue el testamento de las bocas babeantes escrito por Samson Trammer el líder de la secta de los ángeles ese testamento figuraba de forma totalmente errática y obscena un montón de pasajes escritos por él mismo la letra casi casi parecía que cambiaba como si lo hubiesen escrito varias personas distintas y un montón de cartas y correspondencia de todo el mundo estaban literalmente pegadas a esa libreta era un conjunto de cosido grapado y dios sabe que más describía varias cosas había correspondencia con la ciudad de méxico de la que encontró también el señor el señor Haas un vinilo un vinilo que parecía que marcaba un apartado de correos en méxico en méxico de efe de hecho de un de un sitio llamado de la luz récords todo firmado por un tal jb y no el del whisky hablando sobre diferentes capacidades de los sonidos y el habla de la de la boca también con un samsung trammel enfadado porque parece que no estaban dando el producto adecuado parece que no estaban suministrando la cantidad de néctar esperada también había unas cartas de bangkok un tal ese punto ese punto parecía alguien instruido le estaba discutiendo a trammel sobre su teoría del hombre de negro el tal niarlatotep el que samsung trammel parecía bastante convencido de que en realidad el mentiroso del más allá era el hombre de negro y una invitación a participar en sus rituales fueran los que fueran luego por otro lado también había una entrada sobre unos experimentos de un señor llamado montgomery donovan alguien en malta que sostenía la teoría de que los sacrificios que se le hacían a la boca si eran unos sacrificios escogidos podían incluso triplicar la cantidad de néctar recogido de las bocas del mentiroso del más allá según una página arrancada de un libro de contabilidad las cantidades en onzas líquidas podrían ser lo suficiente no como para suministrar néctar a un país entero sino a un continente lo cual es bastante bastante preocupante señor Lord Protector bienvenido al streaming pues hola holita vamos a seguir vamos a seguir con lo que sería el interludio después de todas estas averiguaciones del secuestro que hicisteis al pobre y del interrogatorio al que le sometisteis yo no sé de qué me hablas ahora no vamos a ver ahora no hagas como si aquí no pasase nada yo no sé de qué me hablas a ver interrogaste interrogaste al sectario bueno al guardia sectario lo que quiera que fueras probablemente un sectario eso fue una persona muy muy mala con una máscara en la cabeza yo no fui yo no fui bueno fui vale está bien pues la persona muy muy mala con la máscara en la cabeza le interrogó con una pistola delante y cantó de lo lindo una vez terminó de cantar parecía que le iban a soltar pero en realidad lo último que vio fue el puño de Alfred Elliot acercándose a su cara a una velocidad bastante rápida aquello le dejó cao y nuestros personajes salieron de los ángeles pitando mientras dejaban al sectario con sus pertenencias en la en la cuneta de la carretera no sabéis exactamente qué es lo que ha podido ser de él probablemente no os lo volváis a cruzar en vuestra vida lo que sí sabéis es que salisteis de los ángeles pitando y cada uno volvió a su casa perdón es que no he podido evitar pensar que no sabemos exactamente dónde era pero ya que supuestamente era hispano no he podido evitar pensar que de repente él piensa por fin podré volver a México lindo y querido donde no tendré ningún problema y todo estará bien a los dos segundos aparecemos nosotros por la puerta hola buenos días es que va a ser pero no pero no saben no saben cómo es nuestras caras pero sería muy maravilloso a ver no saben cómo son vuestras caras y eso solo lo hace muchísimo mejor te imaginas que vais por la calle en plan de bueno acabamos de llegar a México y lo veis ahí por la calle y de repente pasáis a su lado y tú le susurras al oído hola buenos días y pasáis y seguís para adelante se iba a quedar súper súper blanco la cabeza que tal bien un poco te ha mejorado la herida vale que sepas que no es nada personal vale vamos a empezar el interludio veamos alguna preferencia quiere empezar alguien la vez anterior empecé yo así que ahora me podéis dejar para el final vale tira un dado y quien toque un dado de cuatro y a dedo mi dado mi dado ya se ha caído ya no cuenta madre mía espera que ha salido pero si se ha caído lo cuenta menos mal que te has menos mal que te has dado cuenta pues uno dos y tres vamos a empezar por ralph por hablar por hablar literalmente por hablar menos mal que te has dado cuenta de que se te había dado pero no lo repitas no 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 quiero decir no lo repito no voy a hacer lo típico de esta era de prueba no no yo me refería al chiste al chiste horrible que te has dado cuenta de que se te caído pero no no otra vez que vas a morir no lo había escuchado o sea no lo había escuchado te lo juro que no lo había escuchado ha sido un poco en plan de me he puesto los cascos yo lo acabo de escuchar por primera vez vosotros por segunda Dios mío lo siento va a morir pobrecito de acuerdo pues veamos vamos a centrarnos en ralph vamos a centrarnos en la tienda de ralph el anticuario que ha vuelto otra vez a casa de sus padres después de haber estado una semana fuera esta vez vamos a decir semana semana y media esta vez han sido unos pocos días todos volvéis a vuestras casas sin haber pasado tanto tiempo como en el resto de etapas de este viaje don comeria casi me mata de la risa vale la cosa es veamos no sé si se está escuchando lo suficientemente fuerte porque esta pista vale ahí debería de escucharse bastante vale ¿qué es lo primero que haces al volver? ¿vas a casa de tus padres? ¿vas al anticuario? ¿cuál va a ser tu preferencia? pues la idea es estar con mis padres un rato claro después del viaje a Los Ángeles aunque no ha sido tanto tiempo desde que no de hecho ha sido breve para bueno vamos a ver todo todo es breve comparado con el viaje que hicisteis al cuerno de África a Etiopía sí pues les traigo el detallito que les compré en una última vez de souvenirs de de Los Ángeles paramos 5 minutos para comprar creo que era no sé una chuminada como salir corriendo de Los Ángeles al aeroplano esperaros un momento tú salí corriendo de Lari póngamela para regalo bien vamos ahora sí podemos ir corriendo vamos a ir a Ascensor mientras compra cosas así muy de repente regresas a regresas a tu casa ves a ves a tus padres están bastante envejecidos pero tu madre te recibe como siempre con un pellizquito de abuela en la mejilla y tu padre extrañamente por segunda vez desde hace mucho tiempo te recibe con un abrazo sin duda un mancho de menos sin duda tu padre se está ablandando solo te he recibido con un abrazo cuando estuvisteis en medio año fuera en Etiopía os sentáis a cenar y disfrutáis de una cena perfecta en familia es decir en silencio viendo pocas preguntas no preguntan sobre tu viaje a Los Ángeles pero tu padre mejor que no pero tu padre sí que te pregunta hijo qué tal qué tal el negocio has traído algo interesante de Los Ángeles esta vez has estado un poco fuera he traído un par de pistas un par de libros raros seguro que puedo encontrar alguien si sobre todo si son primeras ediciones recuerda siempre lo que te he dicho hijo las primeras ediciones son las más valoradas atesóralas todo lo que puedas durante un montón de tiempo y a los 20 años ¡DAM! sí además la hija de Winston es una buena es un buen contacto sí lo sé ambos salimos beneficiados su padre me suena su padre también era coleccionista ¿verdad? exactamente entiendo seguís cenando y al tiempo su padre recoge los platos su padre se queda sentado en el sofá y al breve cae dormido se están haciendo mayores ¿a qué te vas a dedicar a continuación? pues ese día a desconectar y al día siguiente pues quería buscar información en la tienda sobre lo que mencionan las cartas y el diario de bueno lo primero que iba a hacer era leer también el libro del tomo 12 a ver el tomo 12 has empezado a leerlo ya te faltará a lo mejor una semana estimando más o menos lo que ha lo que ha tenido o sea lo que ha durado el viaje así aproximadamente más o menos en una semana deberías de poderte terminar perfectamente el mito o sea el tomo 12 de las revelaciones de Glack sí y evidentemente como no voy a estar leyendo 24 horas al día cuando me tome algún descanso de la lectura del libro ya que las cartas mencionan a un tal Nierlatotep voy a buscar sobre esa ese nombre en la biblioteca por si mencionaran algo de acuerdo en mi sí sí en el básicamente en lo que sería la tienda exactamente al día siguiente te despiertas temprano desayunas y te pones en marcha tras aproximadamente caminar unos 5 o 10 minutos más bien 5 porque la tienda de antigüedades está muy cerca de casa de tus padres está casi al lado te plantas delante de la puerta la puerta de tu tienda de antigüedades lleva cerrada un buen tiempo abres la verja abres la puerta y dejas que la luz natural entre dentro de la tienda cuando la ilumina te recorre un pequeño escalofrío la nuca al ver que tanto las paredes como el mostrador el el suelo mismo están marcadas con tiza las mismas marcas con el símbolo del ojo que hiciste de forma compulsiva por todos lados en la tienda cualquiera que entrara en la tienda se sentiría bastante turbado al verlo tiempo después te impacta un poco entras y supongo que dejas abierta la tienda para que lleguen clientes o pones el cartel de cerrado y cierras voy a dejar un hombre mientras termino desde el libro puedo estar en el mostrador vamos a llegar a algún cliente es decir en el negocio hay que mantenerlo igualmente de acuerdo y cuando ya vaya a hacerlo más ruculento pues ya cierro de acuerdo te pones a buscar algo algo de información empiezas a coger algunos de los libros de de la biblioteca bueno pequeña biblioteca que hay dentro de la tienda libros infrecuentes comunes que normalmente no están al alcance de todos y sí que digamos encuentras algo de información sobre Niarla Totem también conocido como el hombre de negro el hombre de negro solo es uno de sus nombres se le conoce también como el faraón oscuro o el caos reptante por lo que averiguas parece ser que según ciertas leyendas muy antiguas comparando algunas culturas antiguas que no deberían de estar relacionadas entre sí griega sumeria etc buscas algo de información y a la conclusión a la que llegas es bastante inquietante por eso quiero que me hagas una tirada de los mitos ¿de cuánto? tres puntos bueno Platón ya se está empezando a partir vale superada bien solo has gastado un punto de estabilidad ¿no? sí me la he subido a 10 que tenía un puntito de esto así que bien vale conviene tener una buena preservación sobre todo para este hombre sí vale pues básicamente parece ser que existen en este mundo o en este universo representadas por diferentes culturas antiguas lo que se podría llamar como dioses entidades superiores muy poderosas más antiguas que que la propia humanidad pero sin embargo casi todas suelen estar en las leyendas representadas como seres gargantuescos dormidos o impedidos de algún modo sin embargo ni Arlatotep o el caos reptante a diferencia de estas entidades es totalmente libre para hacer y deshacer es como una especie de mensajero se le pinta muchas veces como mensajero de los dioses ¿encuentro alguna relación entre Golgoroth y Niarratotep? no no encuentras no encuentras nada más luego sigues leyendo el tomo en el que estabas enfrascado las revelaciones de Glacky el tomo 12 y la verdad es que es tremendamente interesante por eso básicamente voy a pedirte que hagas una tirada de los mitos ¿otra? sí solo una tirada de los mitos esta vez no perderías estabilidad con ella ah pero esto es básicamente una tirada de conocimiento no es una tirada de estabilidad es un chequeo de estabilidad de los mitos es decir dificultad 5 y no perdería estabilidad pero si la paso ganó algo más puede que sí puede que no solo te voy a pedir que la tires ¿vale? perfecto quiero que sumes uno a mitos de Cazuru y me bajo la cordura y te bajas permanentemente la cordura si Error se vuelve loco va a ser un NPC interesante sí vamos a ver sobre todo porque si se vuelve loco pero tiene estabilidad significa que tenemos ahí alguien suelto o no ya veremos que tiene un montón de conocimientos sobrenaturales y cero estabilidad es como ¿y cero cordura? sí es como Neo Los Ángeles va a petar vale pues veamos también querías subir ritos de abnegación ¿verdad? sí de acuerdo vale eso exactamente como si hay que hacer unas sumar puntos pero esos puntos se gastan básicamente es lo siguiente si quieres subir el siguiente nivel de ritos de abnegación es decir al nivel 2 ¿vale? tendrías que efectuar el gasto de un punto de ciencias ocultas o hipnosis o mitos de Cazuru o psicoanálisis o estabilidad un gasto de tu reserva cinco puntos en total y gastar una semana meditando pues voy a gastar tres de psicoanálisis uno de mitos de Cazuru y uno de ocultismo vale de acuerdo el día el día pasa en la tienda de antigüedades ¿y qué obtendría con el nivel 2? dos puntos en la reserva de ritos de abnegación ah sí es decir que hay que sumar unos puntos para cerrar unas bocas sí básicamente bueno sí sumar unos puntos es una bonita forma de decirlo más bien sacrificios humanos sería la forma correcta con los suficientes puntos de ritos de abnegación de acuerdo vamos allá de todas formas lo que aprendiste tú digamos que es una versión de estar por casa para que las bocas menores que se manifiesten en los cuerpos de la gente pues tenerlas bajo control esto va a ser en plan para montar secta enseñar ritos de abnegación y cuando la cosa se ponga turbia ¿te imaginas? no vamos a ver es un poco más difícil que eso pero vamos a seguir aquel día un poco un poco turbado y ya cerca de lo que sería las ocho aproximadamente las ocho las nueve has estado absorbido todo el día buscando información sobre Ineerla Totep sobre los ritos de abnegación etc ese día sales cierras la tienda detrás de ti echas la llave y te vas a cenar con tus padres por la noche estás bastante enganchado al siguiente tomo bueno al tomo de las revelaciones de Glackey y te falta poco para terminarlo una pregunta he tenido imagino que como ha estado afuera he recibido algún tipo de notificación de Jan el Winston sobre si haya encontrado más tomos de Glackey no por ahora no vale no ha llegado de ningún telegrama a la casa de momento de momento son aproximadamente las 3 de la mañana hey Sergo muy buenas mátalos a todos Bucket seguro que lo estás deseando ¿no? es más divertido volverlos locos poco a poco hola Angelo no no es Sergo ah eso sonaba mucho si sonaba mucho pero ha sido un poco en plan de no es Angelos es Sergo de acuerdo son aproximadamente las 3 de la mañana y la visión se te emborrona mientras estás leyendo el tomo de las revelaciones de Glackey en ese momento caes dormido te despiertas y por algún motivo tu respiración es bastante acelerada estás en tu cocina ¿qué haces? pues primero intentar calmar intentas intentas calmarte sin embargo tu respiración sigue siendo muy acelerada y por algún motivo estás alargando tu mano hacia el cajón de los cubiertos y coge un cuchillo ¿verdad? exacto no se coge un tenedor para comerse una tortillita si estuviéramos en horario infantil sería un poco como interrumpimos este programa para que se coma una tortillita no por algún motivo alargas la mano y alcanzas uno de los uno de los cuchillos es un cuchillo de comer con sierra vale con la mano que no estoy cogiendo el cuchillo voy a pellizcarme el otro brazo de acuerdo te pellizcas el otro brazo y en el momento en el que te lo empiezas a a pellizcar notas como vas apretando más más te empieza a doler el brazo mucho vale pues muchísimo empiezas a hincar las uñas y tus pies empiezan a dirigirse hacia la escalera hacia el segundo piso de tu casa ya veo por donde vale notas como tengo control sobre mi cuerpo escaso has conseguido pellizcarte sin embargo parece que te estás empezando a pellizcar con demasiada fuerza tus uñas parece que están empezando a hacer herida y notas pues dejo un líquido caliente en las yemas de tu mano izquierda evidentemente intento parar el pellizco intentas parar el pellizco y pellizcas un poco más flojo sin embargo sigues notando esa sensación un poco entre grasienta y cálida en las yemas de tus dedos llegas al segundo piso abro la mano que sostiene el cuchillo intentas abrir la mano que sostiene el cuchillo sin embargo tus nudillos siguen bien apretados blanquecinos casi pues intento intento hacer más esfuerzo para detenerme de acuerdo compiro muchísimas gracias por el follow y bienvenido a la partida intentas detenerte pero cuando dejas de pellizcarte tu mano sin quererla entre espasmos abren una puerta en el segundo piso delante de ti está el dormitorio de tus padres y están apaciblemente durmiendo mientras tu padre boca arriba está roncando tus pasos se dirigen hacia dentro de la habitación ¿qué haces? intentar volver a ¿en qué consiste exactamente el ritual de abnegación? los rituales de abnegación son para las bocas que se manifiestan en bueno en realidad son para las bocas del mentiroso del más allá cuando una boca del mentiroso del más allá se manifiesta la gente que tiene los rituales de abnegación o sea que tiene puntuación en rituales de abnegación normalmente lo que han hecho es una temporada larga de ayuno y de ascetismo se reúnen alrededor de la boca y se sacrifican lo que pasa es que no es como un sacrificio que le agrade a la boca es como todo lo contrario de lo que la boca querría entonces la boca al final acaba muriendo bueno muriendo acaba calcificándose convirtiéndose en piedra y sí muriendo das otro paso hacia la cama de tus padres pero aún no he entrado en la habitación no no has entrado en la habitación ya vuelvo a intentar soltar el cuchillo de acuerdo cuando intentas soltar el cuchillo en realidad tu brazo sufre un espasmo y lo que haces es alzarlo sobre más alzar el brazo muy más o menos a la altura de tu cabeza vale intento apuñalar la mesilla de noche te acercas e intentas apuñalar la mesilla de noche hay un no rectifico perdón hay un vaso de agua en la mesilla de noche no y con preparación puedo hacer que lo haya preparación es para lo que llevas tú no puedes hacer que aparezca un vaso de agua en la mesilla de noche mágicamente hazme un control de estabilidad ¿de cuánto? dificultad normal 4 pues sea vale en ese momento con un gran como si tu brazo casi casi rebotara se libera y el cuchillo baja rápidamente hacia el torso de tu padre y en ese momento con una sacudida te despiertas en tu cama con las últimas páginas del 12º tomo de las revelaciones de Glacky encima de ti ¿qué haces? cierro el libro vale ¿algo más? me miro el brazo donde me he pellizcado en el entre comillas sueño tienes una herida en el brazo y tienes sangre seca me voy a la versión de mis padres vale cuando vas a la habitación de tus padres presentas delante de la puerta la empujas con un chirrido la puerta se va abriendo poco a poco tus padres están en la cama y tu padre está roncando plásticamente vale me vuelvo me voy a dar una ducha vale la cordura todavía no está por los suelos se están aguantando sorprendentemente bien de acuerdo te imaginas que ahora viene a terminar el puto trabajo coge me voy a dar una ducha y de repente sale de la ducha se seca va a la cocina y dice bueno de perdidos al río de buen aviso vale maldita se hará todo un sueño de acuerdo no pasa no pasa absolutamente volvamos a la volvamos a la tienda de anticuario de acuerdo aquella noche te das una ducha y pudiste dormir más bien poco a la mañana siguiente seguiste investigando un poco y durante una semana aproximadamente empezaste a practicar el ascetismo y todo lo que os enseñó George Ayers antes de morir con un montón de plomo en el cuerpo así que puedes subirte uno los ritos de abnegación vale sin embargo cada vez que digamos cuando te has puesto a estudiar los ritos de abnegación te has dado cuenta de que tanto el ascetismo sobre y todo lo que has practicado esta semana antes de recibir una llamada de la señorita Janet para que la pusieras al día y de digamos quedar con tus compañeros para organizaros para ver cómo vais a ir a investigar a México digamos que te has dado cuenta de que la profundidad de los ritos de abnegación es bastante bastante más de la que creías en una semana has podido aprender algo incluso dominar ciertos instintos o dominar tu cuerpo en mayor medida pero los ritos de abnegación el ascetismo todo todo esto puedes aprender mucho más de lo que pasa de lo que parece lo único que tendrías que gastar cinco puntos igual que con esto y en vez de una semana tardarías un mes pero podrías aumentar incluso un tercer punto la cuestión es en un mes probablemente estés en México y no te va a dar tiempo mucho más exactamente no me va a dar mucho tiempo exacto ahora una cosa que vamos a hacer es pasar a voy a tirar otro dado de seis creo que ha salido bastante bien bien parado Ralph si la verdad la verdad es que sí la verdad es que ha salido bastante bien parado salís todos bastante bien parados normalmente ahora nos vamos a ir con el doctor Paul Utko perfecto tras haber estado una semana y media o dos ausente vuelves a tu casa desempaquetas todo es tarde por la noche comes algo ligero ya que no tienes demasiado en la despensa y algunas cosas se han echado a perder y descansas al día siguiente decides volver al hospital o tienes algo pensado me gustaría visitar a mis amigos el doctor el doctor Jones y el doctor Masterson de acuerdo el doctor Jones sigue ingresado en tu hospital psiquiátrico sin embargo el doctor Masterson sigue bueno no le has llamado no sabes exactamente cómo podría ir la cosa pero lo último que supiste de él es que estaba investigando la sustancia prohibida el néctar esa droga siempre te decía lo mismo estaba llegando a alguna algún tipo de conclusión estaba cerca si por eso precisamente me preocupa quizá lo más inteligente sería ir a hablar con él en primer lugar de acuerdo te presentas directamente su consulta en su casa llamas antes avisas me presunto directamente de acuerdo casa consulta en su consulta de acuerdo aproximadamente a las diez y media de la mañana te presentas ante la puerta de su consulta tocas al timbre te abren y dentro del edificio subes unas cuantas escaleras su consulta está ubicada en un piso la puerta de madera bastante oscura y bastante gruesa está abierta dejando entrever una pequeña luz en la recepción vale la atención del dozo luzco es llamada por la estructura del lugar y la propia luz entonces se seca el sudor frío que corre por su frente y se aproxima al lugar con la intención de encontrar a su amigo cuando entras una secretaria en la recepción te recibe te mira y dice Dr. Paul es su secretaria trabaja para él desde hace aproximadamente 10 años la conoces ya de haberla visto bastantes veces dice Dr. Paul ¿a qué le trae? ¿tiene cita con el Dr. Masterson? ahora mismo está ocupado buenos días buenos días bueno no vengo con cita previa pero soy un buen amigo del Dr. Masterson le conozco desde nuestra juventud ¿sabe? estoy un poco preocupado por él sí sí por lo que sé fueron ustedes compañeros de carrera preocupado bueno hacía bastante tiempo que no le veía por aquí si es tan amable de esperar le diré que está usted aquí la cuestión es que lleva un tiempo absorto en su trabajo o en su investigación ya sabe usted cómo somos los científicos sí es cierto doctor ¿cree que podríamos saltar nuestras formalidades? ahora mismo está reunido con un paciente si es tan amable de esperar a que termine la sesión yo creo que le recibirá voy a avisarle y enseguida le digo ¿de acuerdo? sí está bien está bien se levanta y caminando por un pasillo al interior de lo que sería el piso le oyes cruzar una puerta aproximadamente a los diez minutos vuelve con una cara un tanto sombría se sienta y te dice ah si el doctor el doctor el doctor Masterson puede le recibirá le recibirá en breve siéntese y espere y vuelve a sus quehaceres este detalle de su rostro es lo suficientemente notorio para que el doctor note que hay algo extraño sí el doctor carraspea un poco para aclararse la voz y le pregunta ¿ha pasado algo ahí dentro? sí bueno está está bastante ocupado así que el hecho de encontrarle un hueco libre es un poco problemático pero no se preocupe no pasa absolutamente nada le recibirá en cuanto acabe con el paciente está bien puedo puedo esperar esperas aproximadamente unos 40 minutos hasta que se abre una puerta en el pasillo y una señora de mediana edad aproximadamente de unos 45 años sale por el pasillo habla con la sectaria le paga y después se marcha ¿la sectaria? no secretaria secretaria no sex sectaria eso es como como llamar a la a la nueva xbox la la sexbox ¿sabes? no 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 secretaria secretaria por cierto está haciendo pentagramas con sangre en la pared y acaba de clavar un gato a la puerta pero todo correcto no ahora en serio no está copa secretaria vale el doctor Masterson asoma por el por el pasillo y el gran hombre se dirige se dirige hacia ti y dice Paul Paul amigo mío ¿qué te trae a mi consulta? desaparecido sin avisar bueno en virtud de la amistad que nos une me he saldado las formalidades si claro tienes tienes unos minutos me gustaría me gustaría hablar contigo a solas si si sin problemas pasa 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 mi consulta ahí podremos hablar sin problemas le sigues por el pasillo supongo si dejo que lidere la marcha y yo le sigo él lidera la marcha y cuando llegáis a su consulta es una sala muy amplia como si hubieran tirado unos cuantos tabiques hay varias estanterías con libros hay un diván varias sillas una mesa escritorio y aparte de eso parece que también tiene un mueble al lado de la puerta parece bastante antiguo a modo de secreter te dice Paul acomódate donde quieras él se sienta detrás de su escritorio en su silla el doctor arquea un poco la ceja en señal de sorpresa pero enseguida busca un sitio donde poder descansar ves que rebusca un poco en sus cajones y saca un par de vasos de cristal bastante endurecido una botella de whisky por la presentación dirías que no es una botella de whisky cualquiera es bastante antigua y vierte un par de dedos de whisky sin hielo directamente en cada uno de los vasos se levanta y cogiendo uno de los vasos se lo tiende observas que su mano está ligeramente temblorosa vale haciendo especial énfasis en este gesto de la mano de su compañero el doctor disimula y sastiene de Ever por el momento en su lugar prefiere pasar a las preguntas ¿cómo has estado últimamente compañero? ¿a tal algo? sí veo que has estado completamente ensimismado y obstinado en tu labor nuestra última llamada no fue especialmente agradable sí fin Paul ya conoces este oficio sabes que pasa factura echa un largo trago al vaso de whisky y podrías decir que se acaba de meter un dedo entero del vaso de whisky en un solo trago sin hielo aquello le tiene que haber quemado la garganta pero podría ser quizás a lo mejor la ligera explicación de por qué su voz siempre ha sido tan profunda gastada en ese momento le dice Paul nuestra profesión pasa factura sabes lo que es llevar una consulta sabes lo que diantres sabes lo que es llevar un hospital psiquiátrico embargo hay cosas más importantes que todo esto y en esto lo hacemos para vivir dinero también por la salud de la gente pero hay cosas fascinantes sobre la mente humana me gustaría averiguar antes de morir supongo que tú también querido compañero el doctor ostenta ahora una mueca reticente pero afable hacia su compañero asiente durante unos instantes y continúa hablando sin duda querido compañero sin duda pero ilumíname ¿has tenido algún avance en nuestra investigación? sí por supuesto hice algunos análisis sobre el compuesto que me diste es extraño creo que puede que tengamos un premio nobel entre manos sabes algo gordo la naturaleza del compuesto parece ser mineral pero muchos de los parámetros y de las pruebas que ejecuto en ellos no son de naturaleza mineral sugieren algo más fúngico lo cual es una locura no hay ninguna forma de vida que sea mineral y biológica al mismo tiempo no acabo de llegar nunca a una conclusión sólida sin embargo sí que he hecho un par de pruebas bastante interesante en ratas de laboratorio les suministré el compuesto las ratas parecieron aflojarse por decirlo así me queda algo de sustancia por supuesto y voy a seguir haciendo análisis sin embargo parecían actuar extrañas ¿sabes? es como que se aflojaron y si juntabas a más de una juntas en fin los comportamientos eran erráticos algunas se apareaban entre sí y otras se mataban a mordiscos es extraño sin embargo ¿qué tipo de sustancia es? no lo sé pero la cuestión es ¿podrían darnos un Nobel si averiguamos si somos los primeros en mostrar una sustancia un compuesto que cumple las condiciones de más de uno de los reinos de la naturaleza mal vegetal mineral quizás las tres al mismo tiempo no lo sé quizás encontremos algo revolucionario tenemos algo revolucionario en nuestras manos Paul ¿o bien valdría un Nobel? el doctor baja ligeramente la cabeza y mantiene su mirada fija en el seudo durante unos instantes un poco ofuscado y reflexionando sobre cómo disuadir a su compañero de seguir con esta investigación vuelve vuelve a caraspear y habla bueno sin duda es algo fascinante pero por otra parte me gustaría pedirte un favor sí claro por supuesto pide creo que habría que reconducir la investigación no pararla pero sí dirigirla hacia otros fines te escucho esa sustancia es peligrosa lo que le pasó a las ratas también puede ocurrir en humanos por lo tanto por lo tanto me gustaría que buscaras un método de destruirlo quizá altas temperaturas bajas temperaturas contacto con otros productos químicos de acuerdo ¿qué habilidades interpersonales tiene? fluttery adulación reasurance ¿qué era? consuelo a ver cualquier cualquier combinación de las dos voy a pedirte que te gastes dos puntos de esas reservas entre la duración y consuelo dos puntos lo que quieras combinadas solo de una solo de otra vale pues me gasto dos puntos de consuelo de acuerdo se dice no sé por qué deberíamos destruir la sustancia Paul pero también no había pensado en esa perspectiva quizás esto arroje resultados revolucionarios sí lo voy a tener en cuenta voy a intentar ver si esa sustancia se puede destruir de alguna manera quizás averiguando si una base un ácido quizás se me ocurren algunas pruebas seguiré con la investigación y toma otro sorbo de de su vaso de whisky luego sirve otra vez otro par de dedos en en el vaso y guarda la botella en el cajón dice Paul la ciencia y levanta su brazo con la copa el doctor levanta su vaso también y brinda entonces en un último intento de de profundizar en su además de disuadirle añade un amigo mío el doctor Jones su vida ha sido completamente destruida por esta sustancia he visto sus efectos en humanos despierta en nosotros los nuestra conciencia más instintiva y primitiva es peligrosa así que te ruego que consideres esta reconducción de la investigación busca algo que que la destruya de acuerdo buscaré algo que la destruya y si encuentro algún resultado te lo haré saber el primero de todos mantente localizado y en cuanto tenga resultados los tendrás está bien muchas gracias compañero cuídate y no te obsesiones demasiado con esta investigación copa de whisky en mano os despedís y su secretaria te lleva a la salida más tarde visitas el psiquiátrico cuando por fin entras una de las enfermeras en la en la recepción se queda bastante sorprendida dice doctor Paul doctor Paul no le esperábamos que que hace aquí que que hago aquí es una pregunta un poco insólita yo también trabajo aquí bueno si su despacho sigue en el mismo sitio pero creo que debería de hablar con dirección está bien me pondré en camino el doctor alquilla un poco la ceja sorprendido subes a esta dirección y te encuentras delante del despacho del doctor johnson director de la clínica vale el doctor alza la mano y con los nudillos golpea en la puerta de forma gentil aunque un tanto nerviosa de acuerdo escuchas una voz desde dentro que dice sí pase el doctor abre la puerta y pasa cerrándola atrás de sí es como el doctor johnson está al otro lado de su escritorio el cual está lleno de un montón de carpetas y un montón de trabajo y un montón de trabajo básicamente los papeles los expedientes y las cajas se acumulan por doquier dice ah Paul siéntese si es tan amable el doctor obedece manteniendo un semblante ligeramente sorprendido y atónito dice ah Paul no quiero ser excesivamente duro he trabajado en esta clínica durante ¿cuántos años? cuatro cinco y sabemos que eres bueno pero te necesitamos en la clínica has estado muy ausente últimamente y eso de cogerte seis meses libres venga Paul creíamos que estábamos de vuelta lo vimos como una excentricidad quizás pero te necesitamos más presente en la clínica el doctor asiente en cierto sentido comprendiendo y simpatizando con su argumento se mantiene silencioso durante unos segundos hasta que finalmente responde lamento los errores que haya los problemas que haya podido ocasionar pero también soy un científico me interesa el avance y el progreso humano a través de la ciencia y he tenido que viajar para poder contribuir a este progreso yo mismo y encontraste algo interesante Paul lo cierto es que sí nada concluyente pero por lo menos prometedor de acuerdo está bien de acuerdo puedes quedarte a trabajar durante una temporada lamento decirle que no puedo abandonar ahora quizá podríamos negociar una excelencia me lo estaba me lo estaba esperando verás estaba pensando Paul necesitamos a alguien que trabaje con nosotros de primera mano estamos pensando bueno en realidad yo he pensado en contratar a alguien para sustituirte de forma temporal nuestras puertas siempre estarán abiertas para ti pero mientras no estés trabajando aquí puedes tomarte una excedencia por supuesto pero no vamos a poder pagarte el sueldo mientras estés de excedencia está bien no hay ningún problema este trabajo en el que estoy inmerso ahora mismo es bastante prometedor yo creo que arrojará resultados brillantes para todos nosotros además consérveme impuesto y darle trabajo a alguien temporalmente volveré cuando haya acabado de acuerdo está bien Paul se levanta te da la mano y dice lo siento pero necesitamos a alguien aquí enviaré la documentación pertinente y espero que nos devuelvas las copias firmadas te lo enviaré toda tu casa de acuerdo así no tendrás que preocuparte de nada sin ningún problema muchas gracias por por tu voluntariedad el doctor le tiende la mano de vuelta y se prepara para salir del despacho a menos que su compañero que quiera añadir algo más no no añade nada más la verdad es que el ambiente lo has notado un poco un poco frío quizás un poco tenso no ha sido exactamente un despido pero sí que sientes que probablemente haya sido algo por el estilo sales por la puerta del despacho y te encaminas a a lo que sería la zona común o bueno básicamente te quieres ver a mí sí quiero ver a mi compañero antes de marcharme cuando preguntas por el doctor Jones el bueno ahora el señor Jones el señor Jones está en la zona común con el resto de gente al entrar los guardias cierran la puerta detrás de ti todos te conocen está sentado en una silla en una mesa en la mesa hay otro individuo el cual parece estar jugando al ajedrez con él hace unos movimientos espasmódicos con la mano izquierda mientras con la derecha va moviendo aparte parece no poder quedarse quieto sin embargo el doctor Jones simplemente está como concentrado en el tablero de ajedrez moviendo las piezas muy bien me acerco un poco mientras el doctor esgrime una mueca gentil y les observa jugar sin decir nada no entiendo los instantes en el momento en el que te acercas y estás observando jugar el doctor Jones levanta la vista ¿Paul? ¡Paul! ¡amigo mío! parece envejecido parece haber envejecido diez años desde que lo viste hace ¿qué? menos de un mes un mes quizás ¡amigo mío! ¿qué te trae por aquí? sin ir más lejos he venido a verte a ver cómo andabas ¡ah! dame un momento mueve una pieza de ajedrez un alfil en diagonal se come un peón se lo da a su compañero su compañero reacciona con pequeño temblor bien, bien, bien jugado bien jugado Jones bien jugado bien jugado y jugado y otro dice sí sí espera aquí y ve pensando tu movimiento yo vuelvo en un rato sí, sí claro pensaré mi movimiento por supuesto que pensaré mi movimiento se levanta y con un pequeño esfuerzo agarrándose a la silla empieza a incorporarse y dice ¡Wolf! ¿te importa si me echas una mano? el doctor le mira apenado pero comprensivo y decide ayudarle a que se levante de acuerdo pone el brazo alrededor de de tu hombro se levanta y empezáis a pasear un poco por la sala común entre todos los enfermos se dice ¡Wolf! ¿qué tal? cuéntame ¿qué haces por aquí? como ya te he dicho he venido a verte quería comprobar yo mismo si te estabas recuperando respóndeme a una pregunta ¿comprendes el motivo por el que estás aquí? bueno algo sí que recuerdo lo que pasó con el vino me han estado dando pastillas y dicen que estoy mucho mejor de hecho ya ves ni siquiera estoy atado a la cama ¿todavía tienes ganas de consumir ese vino? no tengo ganas pero de volver a casa mujer Paul la echo de menos Paul no quiero consumir más vino no volveré a beber en mi vida pero por favor dejad que me vaya casa con mi mujer pobre debe de estar preguntándose que ha sido de su marido el doctor suspira durante unos instantes mientras su sonrisa adopta una expresión taciturna y tristona caraspea y añade bueno intentaré hablar de ello con mis superiores en cualquier caso tengo que decirte que lo que estabas consumiendo no era simple vino ¿puedes hablarme de dónde lo conseguiste? sí claro pero ¿cómo que no era simple vino? los doctores dijeron que era un caso de alcoholismo senilidad yo que sé simple vino en el centro de la ciudad hay una bodega esa bodega me vendieron ese vino buscaba un vino simplemente para la cena y me dijeron que ese acababa de llegar es un vino nuevo parecía un poco barato pero no quería gastarme demasiado dinero ya sabes que a veces soy un poco agarrado un poco agarrado sí lo sé el doctor mira al cielo se ha tendido de encontrar un poco de serenidad y continúa ¿recuerdas la dirección exacta? has dicho el centro de la ciudad pero ¿algún detalle más? creo creo que podría indicarte dónde es pero no recuerdo exactamente la dirección sé que tenía un cartel rojo de madera con una silueta de una botella de vino pintado y algunas filigranas el local quizás tenía un nombre en francés simplemente tenía botellas en el escaparate pero no me acuerdo del nombre ya sabes que se me da mi memoria no es lo que era se dice Paul ¿me ayudarás a salir de aquí? voy a intentarlo estoy intentando estoy tratando de buscarle una solución definitiva al problema que has tenido de acuerdo lo dejo en tus manos Paul y aquí es donde vamos a hacer un pequeño salto y vamos a pasar a tiro dado de 6 Shepsel vale antes de saltar como últimos detalles el doctor recibiría los documentos y los rellenaría formalmente de acuerdo sin problemas recibes los documentos en tu domicilio los rellenas te quedas tus copias y las otras copias firmadas con cierta tristeza las metes en un sobre y las envías por correo al hospital al psiquiátrico vale solto de acuerdo saltemos a Shepsel 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 hola hola se me oye vale si ahora ahora se te oye ahora se te oye el micro a veces hace marcianadas bueno pues yo como ya te había comentado mi intención era volver a a la pensión donde suelo habitar y en el estudio en vez de dedicarme a investigar fotografía tratar de buscar una aplicación un poco más práctica para mis aplicaciones de o sea para mis conocimientos de química primero tenía intención de hablar con mis compañeros antes de separarnos para ver si a uno de ellos me podría conseguir una muestra de Nectar puesto que yo no tengo contactos en este sentido y sé que tanto Alfred como el doctor Luzco llegaron a tener muestras ellos porque tengo intención de ver si existe aunque no me interesa estudiar a nivel molecular o como sea su estructura quiero saber si existe algún tipo de ácido base o compuesto que anule las propiedades del Nectar y luego quiero expandir un poco mi conocimiento práctico sobre cómo hacer distintos tipos de explosivos más pensando en usos no de demolición sino más de controlar grupos de gente o al menos causar confusión y tal o sea más bombas de humo igual de estallido tipo flashbang y similar que dinamita apple vale experimentando aprendes algunas fórmulas de hecho creo que a tu ficha le subiste ya un punto en química si ahora tenía dos vale y adquiriste también un punto en explosivos si no recuerdo mal esto con desde la última sesión hasta ahora la química me la subí anteriormente pues sí que digamos estudiando algo de química durante este pequeño descanso antes de dirigiros a México sí que aprendes un par de fórmulas aprendes digamos que hay ciertos compuestos mezclados con algo por ejemplo que haga humo negro como por ejemplo el caucho algún tipo de goma neumáticos lo puedes sacar de algún neumático puedes hacer algunas bombas de humo con respecto a bombas flash necesitarías un montón de fósforo pero no es tan difícil de conseguir necesitas unas cuantas cajas de cerillas muchas cajas de cerillas pero sí que se puede fabricar de manera casera de hecho mi intención era más centrarme en como la fotografía de esta época ya usa flashes de magnesio buscar formas de igual que ya existen una especie de bombillas que realmente son un receptáculo de cristal que tú le aplicas una carga de de energía eléctrica suave y prende magnesio adentro pues hacer algo así pero un poco más a lo bestia vale puedes hacer puedes hacer lo mismo casero sobre sobre las sobre digamos la química aplicada al néctar para intentar destruir destruir el néctar quiero destruirlo sino más bien pues ver si al menos puedo hacer que pase a un estado en el cual no se pueda consumir directamente vale en plan de mira esto lo cristalizas con lo cual al menos si luego se lo quieren meter por vena van a tener que remitar algún otro tipo de proceso igual la lía por el camino o esto lo evapora en cuyo caso mejor no aspirar los gases pero al menos es más que nada tratar de buscar formas si no es algo que podamos aprender cómo funciona exactamente al menos ver si hay alguna manera de limitar el acceso veamos investigando sí que sí que descubres de hecho quiero que me hagas una tirada de estabilidad ok vale ¿se pueden perder puntos? se pueden perder puntos vale una duda durante este tiempo he podido recuperar los dos puntos que ya había perdido de hecho eso bueno vamos a ver se supone se supone que esto que pasáis tiempo con vuestros pilares de estabilidad por ejemplo el doctor Paul ha pasado tiempo con sus pilares de estabilidad que son sus compañeros Ralph lo ha pasado con sus padres ¿tú con quién vas a pasar tiempo para recuperar tu estabilidad? mi armado me pilla un poco más a desmano no era la redundancia mi intención era con mi casera que ya comenté que es una especie de madre adoptiva para mí y con mi amigo Harold que vive relativamente cerca de acuerdo pasas tiempo con ellos ok vale vamos a ver vamos al chequeo de estabilidad sería recuperas toda la reserva de estabilidad y luego el chequeo y los resultados que sean pues ya se quedan para la siguiente sesión vale ¿cuántos puntos se puede perder si lo fallo o eso no me lo dices? ¿qué otras veces si me lo has dicho y no sé si es? de momento un punto de estabilidad podrías llegar a perder vale pues me gasto uno y en los casos pierdo dos y si no pues ninguno un 5 perfecto pues no pierdes nada de estabilidad de acuerdo empiezas a investigar con diferentes sustancias químicas alcoholes aceites empiezas a investigar y parece ser que muchos muchos de los aceites se mezclan con el con el néctar con algunos de los que has probado sería totalmente comestible de hecho te parece curioso porque es como si el néctar los absorbiese simplemente aumentase el volumen probablemente hayas descubierto accidentalmente algún tipo de manera de cortar el néctar para venderlo adulterado luego si me vuelvo malo ya sé que hacer exacto ya sabes a qué lucrativo negocio dedicarte lo único que pasa es que es un poco peligroso por eso de tener que acercarse a una boca hazte con un palo largo y ata al extremo no sé una cuchara muy grande un cucharón luego por otra parte con algunas de las sustancias parece que simplemente caen a través del néctar sustancias metálicas el néctar en sí no parece que se pueda cristalizar por ningún proceso químico que tú conozcas sin embargo parece ser que hay algo que sí que llega a inutilizarlo y es ácido el ácido sulfúrico al final termina por disolver el néctar el néctar parece ser que se mezcla con el ácido sulfúrico sin embargo la sustancia resultante pese a ser una amalgama acídica sigue teniendo el néctar o sea no parece que cambie así digamos excesivamente de color ni nada por el estilo lo que pasa es que quien se vaya a meter ácido sulfúrico con néctar por vena por vía intravenosa o por vía oral creo que muy bien no va a acabar lo tiene un poco negro sí lo tiene bastante mal de acuerdo pues tomo nota de este descubrimiento y dado que vamos a ir a México si puede ser investigo en bibliotecas y tal ya que me he puesto un punto de buscar libros pues investigo a ver cómo va el tema de comprar químicos al por mayor especialmente qué industria química hay en México para si se puede si no pues ya lo haré in situ cuando se pueda pero eso me quiero viendo que los ácidos funcionan quiero saber cómo de fácil es o acceder al ácido propiamente dicho o a los elementos para crearlo nosotros si hace falta vamos a ver a distancia no puedes digamos averiguar nada pero digamos esto un poco fuera de lo que sería el juego y tal o sea conseguir cosas en México no va a ser terriblemente difícil con respecto a lo de la industria química una cosa que puedo hacer es para la próxima sesión investigar yo por mi parte investigar yo por mi parte cómo estaba la industria química en México en 1937 a ver si encuentro algo de información por ahí si no yo diría que al por mayor no pero por lo menos al por menor tiendas que vendan que vendan sustancias químicas para fotografía etcétera 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 en México si tiene que haber alguna igual a lo mejor llegas a la tienda y dices oiga me pone un barril de 10 litros de ácido sulfúrico y a lo mejor te dicen que no vale pero llegar a una tienda y producir una cantidad ligera de ácido sulfúrico con lo que puedas comprar a lo mejor sí vale y ahora son las 11.21 vamos a saltar al último personaje del grupo al señor Alfred Elliot son más o menos las 8 de la noche y llegas cansado a tu casa después de haber estado durante una semana y media fuera cuando llegas tocas a la puerta y como la última vez pero esta vez no de una forma tan exagerada tu familia abre la puerta los niños se despiertan deberían de estar durmiendo pero sin embargo o empezando a dormir sin embargo se despiertan y os quedáis desvelados todos hasta aproximadamente las 11.30 de la noche que logras desembarazarte de los niños mandarlos a la cama y dejas las maletas en la entrada directamente estás en la cocina con tu mujer y te dice bueno cuéntame qué tal esta semana y media esta vez al menos no has desaparecido durante casi medio año Sí, bueno lo sé esta vez ha sido bastante bastante menos complejo de lo que esperábamos ¿Habéis averiguado algo? Hemos averiguado los siguientes sitios que tenemos que visitar Tu mujer empieza a poner una cara bastante apesadumbrada que bueno Alfred comprendo que es que es por el bien de la familia ¿A dónde vais esta vez? Intenta sonreír A ver vamos a a México ¿A México? Sí Siempre he querido visitar México Puedo puedo traerte algún regalo o algo de allí Sí Estaría bien ¿Cuánto vais a estar fuera? El vinilo Te traigo un vinilo guau guapísimo Lo mismo sale en boca en la pared pero tú póntelo ahí Es un poco en plan de A ver lo de las bocas en la pared igual a lo mejor es un poco exagerado ¿No? Pero es un poco en plan de he traído un vinilo que para colocarse es ideal por cierto échale una gotita de esta mierda tequila y vamos a la fiesta y te flipas a los niños también dales una gotica cada uno que los va a dejar fin a fin Sí, así se duermen rápido Se marcan un Battle Royale en la habitación tú olvídate Maravilloso En fin te dice a México siempre he querido visitar México bueno no puedo ir por los niños pero ¿podrías traer una botella de tequila? Porque no sé hasta qué punto yo sé si mi mujer bebe o no Te sorprende creías que tu mujer era bastante absteria El tema de ser católico me sorprende un poco Ya, pero una cosa es beber poquito alcohol pero de cuando en cuando A ver técnicamente le echaba le echaba a Alfred bastante en cara al principio de la campaña no sé si os acordáis que se quedaba en su despacho de detective privado agarrado a la botella después de de haber dormido una mierda importante y luego volvía a las tantas a la casa Eso se lo ha echado en cara siempre y ahora de repente le pide una botella de tequila Verás igual estaría bien podríamos celebrarlo cuando vuelvas tuyo y algo de tequila siempre he querido probarlo pinta pinta bien Pero con gusano o sin gusano Para gusano Con rata o sin rata No, lo digo literalmente Ya, ya Sí Se entiende Se entiende Sí, claro No te tomaba por Bueno Sí Por supuesto Sí No creo que sea mucho problema Es decir hasta donde sea lo que lo consumen como agua Así que Claro Te dice Claro, es que he oído hablar del tequila y bueno cosas típicas de México En realidad lo que quiero decir es que me gustaría celebrarlo la próxima vez que vuelvas Yo también quiero celebrarlo Con suerte no nos quedarán muchos mapiajes Perfecto Espero, Alfred He vuelto a recibir en la la cuenta un sobre El mismo destinatario que la última vez Con dinero Había un fajo enorme de billetes Alfred Los estoy guardando en el el suelo de la casa debajo de una plancha de madera Aquí en el salón justo debajo del sofá Pero o sea no me quejo nunca nos ha faltado no nos falta absolutamente de nada nunca habíamos tenido tanto dinero tenemos para vivir años Cielo tienes que ir Podemos sobrevivir con esto mucho tiempo Verás Durante el transcurso de estos viajes he conocido a cierta gente son son buenas personas tan igual de metidas en todo esto que yo y son necesitan aunque no puedo ofrecer mucho más que mira así a la mano Bueno Creo que un poco más de ayuda siempre viene bien y aparte piensa piensa que si si esto sigue así nos podremos retirar pronto y simplemente disfrutar de de la vida los dos juntos con viendo a nuestros hijos que podrían ir a a una buena escuela a una buena universidad incluso así que creo que creo que debería ir De acuerdo lo comprendo lo comprendo perfectamente Notas como alarga el brazo y pones su mano sobre la tuya en la mesa de la cocina Esta noche dormís abrazados después de una semana de pico No es comparable a haber estado fuera de casa medio año pero aún así se disfruta de la compañía Esta vez no te pregunta por tu bayoneta de soldado veterano de la primera guerra mundial pero la verdad es que lo del chiste de gusano para el que tengo aquí colgado es un poco en plan de pasan un par de días todo está yendo bastante bien estás disfrutando de la compañía de tus hijos de tu mujer y te sientes renovado el cansancio el cansancio se ha ido totalmente sales de tu casa y respiras el aire puro que hay fuera mientras el sol te da y casi casi te dan ganas de descalzarte y pisar el césped de tu jardín por cierto tu mujer ha empezado a hacer algunos trasplantes y ahora mismo tenéis unas orquídeas preciosas que están empezando a crecer la vida es bonita hasta que muramos el cartero pasa por delante de la casa y viéndote con el café con la taza de café en la mano te mira así de reojo ¿vive usted aquí? claro mira la casa te mira a ti bueno su correo y te pasa un manojo de sobres vale supongo que como llevo el texto no podré mirar las dos cosas a la vez así que supongo que entro hacia adentro dejo el café en la mesa y empiezo a mirar apoyado en la encimera pues empiezo a mirar los diferentes correos que me han llegado supongo que son en principio no hay nada que me llame la atención son todas cosas normales empiezas a mirar los sobres figura 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 quiero ni si este al club del libro factura hay un sobre pequeño que llama la atención no tiene no tiene remite solamente está escrito con bolígrafo tu dirección parece algo endeble excepto la parte la parte del medio la parte del medio parece un poco más rígida sí pues conforme iban pasando las facturas no puedo evitar que se me dibuje una sonrisa en la cara porque por fin puedo mirar a las facturas sin miedo a qué pasará mañana ya que como ha dicho mi mujer pues tenemos ese pequeño colchón así que y pues voy con esa sonrisa mirando las facturas en plan podemos pagar todo esto y cuando llego a ese sobre me extraño un poco y lo tardo unos segundos en abrirlo lo lo peso entre mis manos y cuando finalmente decido abrirlo pues le doy la vuelta y lo abra más que hay de acuerdo quiero que tires sentir el peligro vale voy para allá de 6 vamos a ponerle 5 vale es una bomba me cago en la empiezas empiezas a abrir el sobre y piensas en abrirlo directamente con el dedo sin embargo te lo piensas mejor y alcanzas un cuchillo del cajón de los cubiertos lo utilizas a modo de abre cartas y lo abres abres el abres el sobre lo inclinas un poco y un objeto metálico cae en la encima parece ser que alguien ha metido una cuchilla de afeitar dentro del sobre entre la cuchilla de afeitar parece que hay tres fotos instantáneas bueno no sé si las instantáneas existían en aquel en aquel entonces creo que no así que simplemente tres fotografías en blanco y negro extrañado con un fronciendo el ceño poco a poco me acerco a las fotos y las cojo le doy con una última mirada a la cuchilla y miro a ver que hay en esa foto perdón agüita agüita hidrátense miras la foto y si no fuera porque ya estás acostumbrado a ver este tipo de cosas se te revolvería al estómago delante delante de ti la primera foto es una foto de un primer en un primer plano de lo que podría ser un dedo amputado la segunda foto pasas la segunda foto y en ese momento sí que voy a hacer voy a pedirte una tirada de estabilidad fácil dificultad tres cuéntame cuánto me quito un punto pues entonces me quito dos toma la segunda foto es un pie amputado supongo que me aguanto las ganas de no quiero decir has visto cosas terribles vistes cosas terribles en el frente en la primera guerra mundial en las trincheras logras logras aguantar has visto cosas así antes no como me ha dicho la tirada de estabilidad digo lo mismo es que tiene algo paranormal o algo diferente vale pues simplemente me me tapo un poco la boca y durante unos segundos sopeso si quiero ver la tercera foto pero al final tanto la curiosidad como la preocupación sacan lo peor o lo mejor de mí y paso a la siguiente foto de acuerdo pasas a la siguiente foto y hay un hombre está atado a una silla está completamente desnudo parte de él está cubierto de sangre recuerdas a Juan es él tiene la boca abierta le faltan algunos dientes tiene cortes en algunos lugares del cuerpo contusiones heridas propiamente le doy la vuelta a la foto buscando algún tipo de texto o algo que que indique el por qué o quién podría haber hecho esto nada no hay texto nada más no hay nada más para mí mismo quién quién habría hecho esto ¿cuándo se supone que hemos vuelto a quedar? digamos que en un par de semanas habéis quedado todos para hacer el viaje a México pues entonces recojo rápidamente todas las fotos las guardo guardo también la cuchilla y aquí viene una pregunta que también te quería hacer ¿en esta época en los bancos ya existían los planes de pensiones o los planes de vida y esas cosas? los seguros de vida estoy perfecto vamos yo creo que sí los seguros de vida sí ¿Alfred tendría uno? antes no creo ahora se lo podría permitir perfectamente pues entonces probablemente lo que haga sea coger parte del dinero que hayamos guardado o de lo que sea para hacer un de estos y voy a o sea básicamente lo que voy a hacer va a ser coger el teléfono y llevándome el sobre conmigo voy a llamar al hombre este al policía ¿a tu compañero era George? a mi compañero George Sullivan sí voy a llamar a mi compañero George Sullivan para quedar con él esta tarde y lo primero voy a coger mi chaqueta me la voy a poner voy a salir por la puerta a hacerme el seguro de vida y después voy a hablar con este señor para para esto de acuerdo bastante nervioso pero disimulando todo lo que puedes sales de casa por la tarde después de haber llamado a George y te diriges con parte del dinero que has sacado efectivamente de un tablón de debajo del sofá el fajo de billetes es realmente grande una cantidad de dinero muy muy grande te hace pensar en un momento que la fortuna de la señorita Janet debe de ser realmente enorme es una de las personas más ricas de Estados Unidos ahora mismo coges un buen fajo de billetes lo metes en tu chaqueta y sales de casa en ese momento te diriges hacia una hacia una oficina de seguros y aquella misma tarde te haces el seguro pones el dinero te lo te hacen un seguro de vida ciertamente un poco caro pero aún así el dinero sigue sin ser un problema en cuanto digamos el burócrata te pide que te pide digamos cierta cantidad de dinero y te pide que que pagues mediante transferencia o al contado lo que tú quieras sacas el fajo de billetes y lo estampas contra la mesa el burócrata sorprendido lo mira y se queda un poco blanco yo miro fijamente a los ojos mira a los lados y dice es una buena suma de dinero sí señor coge empieza a contarlo retira parte retira parte de los billetes no demasiados te los da y el resto lo guarda en un sobre en su escritorio bajo llave y te dice de acuerdo te tiende la mano y te dice señor Alfred Elliot tiene usted un seguro de vida con nosotros muchas gracias y pues dime dime si no me hizo mucho más en principio entiendo que ya está todo el papel está hecho ya todo está firmado así que sin más dilación voy a donde tengo que ir después quedas con George y digamos que el ambiente es bastante más ligero estáis en el bar de siempre tomando una cerveza un par de policías alguno de ellos te conocen por ser investigador privado y George cuando te sientas con él te dice hombre amigo que tal has pasado una temporada afuera pero esta vez no tanto viejo ni le sonríe ni le responde con la misma sino que simplemente va a proceder a sacar el sobre se va a poner en la mesa se la va a acercar y va a decir te suena esta esta caligrafía mira el sobre y dice no por qué lo que hay dentro es contenido podríamos decir bastante sensible no no sé cómo estará tu cuerpo pero no es nada agradable a ver y no sé si querría interrumpir pero se va a tardar mucho más no no tranqui tranqui estoy intentando ya vamos a acabar la sesión no te preocupes vale mira el sobre no reconozco la caligrafía que hay dentro ¿te acuerdas de nuestro amigo Juan? sí parece ser que alguien se ha encargado de él que alguien se ha encargado de él esto ha llegado esta mañana a mi buzón tienes que estar de broma abre el abre el sobre echa un vistazo dentro lo cierra y dice por dios Elion saca a tu mujer y a tu hijo de ahí salid de tu casa iros a otro lado mandalos ya que sea casa de su madre aunque sea creo que es hora Elion no sé no sé en qué andas metido pero esto esto no es bueno ¿qué vas a hacer? voy a voy a encontrar a quien ha hecho esto no no pueden hacer eso e irse a rositas espero que tú por tu lado también intentes ayudar a lo que puedas al final del día son criminales asesinos que andan sueltos sí lo sé maldita sea Elliot pero no puedo ir arrestando a la gente sin ningún motivo vas a mandar a tu mujer y a tus hijos a casa de su madre a casa de algún familiar ya veré lo que hago pero por ahora tú encárgate de eso de acuerdo intentaré hacer averiguaciones ¿de acuerdo? intentar no sé caligrafía remover la comisaría no lo sé esto es horrible vuelve a mirar dentro del sobre y dice este hombre Elliot hemos visto cosas muy jodidas hemos visto cosas muy jodidas durante los años pero esto esto no es una guerra es totalmente deliberado y aquí es donde vamos a acabar la sesión la próxima semana el viaje a México empezamos una nueva parte o temporada de mentiras eternas a huevo es un poco dime y el domingo valle de los huesos y el domingo valle de los huesos sí tengo que comentarlo todavía en el discord pero en principio el domingo la próxima sesión del valle de los huesos así que gente cuidaros mucho muchas gracias por haber venido al streaming jugadores señores muchísimas gracias como siempre un placer como todos los lunes por la noche espero que os haya molado la sesión y el fin de semana que viene México arriba arriba buenas noches gente buenas noches chau adiós adiós